Música He dejado la pelota, el dado y el vironay He dejado la pelota, el dado y el vironay Pero el rock y las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero el rock y las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero no, no, no lo puedo dejar No, no, no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar